Como las canciones. Pase a vivir, encerrada sin tarrega. No llamar, no contestar, no ser hijas de él. No ser novias, no ser madre, no ser nadie. Pase a vivir, trece rosas huérfanas en la margada. Bramanteros, luz de rojos y un cura ofrece perdón. No llorar, no demostrar miedo, no renunciar a ser libres. No morir, aunque ella te maten, no despreciar la palabra. Trece rosas iluminadas por la luna. Y el paredón a la espalda y de frente el pelotón. José Ramón, eres tú, ¿no? ¡Qué chula de bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!